NECK si, si ok hay que bajar ya pasaste la línea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh, no comprendo. Uh, del caballo bajamos. ¿Off? Sí. 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 Ahora, vas a visitar dos lugares, ¿sí? No comprende. Uh, sí. Un poquito, espanol. Un poquito. Un poquito, un poquito. Muy bien, un poquito. Un poquito. Un poquito. Ahora vas a visitar dos lugares. Se ve en la abierta. Sí, en el alto arco. Y vas hacia el lado de la roca. Y vas hacia delante. ¿Y por qué? Sí, en el primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, no vas al frente. Sí, vas al frente, hacia el lado derecho. Y en el frente de este roc es el nuevo arqueológico excavador, el protección en el plástico. Y un poco más allá, hacia el plástico, se ve la una venta en la parte del roc, la venta. Y vas hacia la venta, y cerca de esa venta hay una caja. En la caja es el templo de la luna. ¿Ves la tabla original del Inca? Y la tabla secreta. Y luego, si decides, vas al frente de esta roc, es el siguiente templo de los monstruos. Lo más interesante es ese lugar, porque ves en la caja, en la puerta, son esculturas, con los monstruos, y la roc, ¿no? Ok. Si decides, si quieres caminar, es solo 5 o 10 minutos más, en el frente de esta roc, es el siguiente templo de los monstruos. ¿No? O si necesitas más tiempo aquí, en el 20 o 30 minutos, necesitas regresar aquí, alrededor de la roc, o si quieres ir a la parte de la foto, y luego regresar aquí. Y luego regresar aquí. Ya. He wait and he'll leave you here. Ok. Ok? Perfecto. Gracias.